Saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos a todos los hermanos y hermanas que han viajado hasta aquí para participar del My God. El viaje es de la personalidad pero es el alma la que quiere que estemos aquí. Así que todos aceptamos para poder estar juntos un poco de problemas y un poco de confort. El confort del alma y de tiempo en tiempo busca el confort de la personalidad. Normalmente lo que domina es el confort de la personalidad. Pero en una convivencia de grupo el alma prevalece y la personalidad se ajusta. Si no se ajusta, entonces no se adapta a la convivencia de grupo. La personalidad es como aquella esposa que pincha. ¿Qué molesta? Una esposa molesta o esposa molesta es lo que cada uno de nosotros lleva en sí como su propia personalidad. Socrates también tenía una esposa molesta. Así que también se adicionan... Ah, Sócrates. Sócrates también tenía una esposa molesta. Nosotros llevamos esa esposa o esposo en nosotros. La personalidad siempre tiene quejas cuando pensamos acerca de las prácticas del alma. Y no le permite tanto... La personalidad no permite tanto que se expanda para la práctica del alma. El alma se expande. La personalidad la condiciona, condiciona el alma y la aprisiona. El alma es como la semilla. Y su cualidad inherente es el expandirse. Por eso es que tenemos al alma universal expandiéndose sobre todo. Permea. Porque el alma permea es llamada en los Vedas Vishnu. Vishnu significa conciencia permeante. Nosotros también como almas podemos expandirnos. Pero nuestra personalidad no permite la expansión. Porque tiene su propia lógica. Es por eso que saludo a todos aquellos que vinieron aquí a pesar de sus problemas de la personalidad. Cada uno de nosotros tiene un problema u otro. Problemas con la familia. Problemas económicos. Problemas con los chicos. Problemas de salud. Tantos problemas. Todos esos problemas son problemas para la personalidad pero no para el alma. Es por eso que cuando nos encontramos con alguien y le preguntamos qué tal aquello de la práctica con la alma. Muchas personas dicen mmmm. Porque la personalidad domina día a día. Y solamente muy de vez en cuando le permite a la personalidad ok. De algo. De algo al. Bueno.